¿Qué tal amigos? Harold Díaz directamente desde la ciudad de Nueva York. Hoy nos encontramos con el hombre que recientemente llegó a un millón, Buloba. Cuéntame, John King en la casa, cuéntame de esta gira, de este millón de seguidores que está celebrando por todo lo grande, con esta pegada que tienes, tanto en la República Dominicana y se ha visto aquí en los Estados Unidos. Gracias a Dios, gracias por la oportunidad y la invitación. Ha sido una gira súper exitosa, llevamos como con 25, 20 paris, y ya se metió como 30, gracias a Dios. Ayer cumplimos un mes, creo que nos vamos a tender como un mes y 10 días más, un mes o 15 días más. Antes que llegue diciembre, porque tú supieras... Claro, 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 y todos los paris full, gracias a Dios, ningún paris se me ha caído. Ha sido por la pegada que he tenido, he trabajado el año entero, empezamos con una canción que se llamaba Los Mios de Discoteca, Mujeres, Bebida, que se pegó durísimo, después hicimos el remix con Secreto, Kimmy, Cochimbala, también se pegó más, luego hicimos una canción con Cochimbala que se llamaba Dale Su Banda, también se pegó mucho en el patio, te hicimos el pipo, que fue... Hoy me desacato, pero la gente le puso pipo. O sea, como en Santo Domingo, la gente pone como un nombre a las canciones, como le cambia el nombre, y los niños lo aceptan, me mandan mucho video de los niños, muchas mujeres, los viejos. O sea, este año he pegado como 4 o 5 canciones, gracias a Dios. Entonces, eso ha repercutado aquí en Estados Unidos también, en Europa, me están llamando mucho para la gira, nos vamos en enero si Dios quiere. Y ha sido un año súper excelente, creo que ha sido mi mejor año en mi carrera, de los 4 años que tengo en mi carrera, este ha sido mi mejor, porque me ha sido un trabajo constante y consistente, de pegar un tema atrás de otro, pegar un tema atrás de otro. Y lo del millón de seguidores, eso también viene a base, tú sabes que yo empecé con un público de hipa, cuando yo empecé, que es lo que yo llevo en la sangre, publicó de rap, eso es lo que yo soy raperos. ¿Por qué el cambio? Vamos a entrar en, ¿por qué el cambio? O sea, perfecto, sabemos que tú tienes esas barras asesinas, esos punchlines y todas esas cosas, y de repente, ¡pam!, vámonos para el dembow, aunque el hip-hop que tú haces es consumible, o sea, es de jangueo, pero ¡pam!, pasa con la misma temática de la lírica, la lleva al dembow. Bueno, es que yo creo mucho en la evolución del artista, yo no soy una persona que soy radical, o sea, yo tenía un respeto en lo que eran los barrios, o la calle, los tígeres, los callejones, o sea, yo quise ver un punto de vista más largo, yo no quiero que en mi carrera, solo veo, o sea, mi éxito solo se perciba en un solo ángulo, o lo veo raperos y ya, y se va a quedar en las cuatro esquinas, ¿no? Yo siempre quise crecer, en mi tercer año, que fue que yo hice mi primer tema, comercial, que fue tú, por tu lado, yo por mi lado, ¿te acuerdas? Que eso fue una pegada súper, que hicimos el remedio, pero con secreto. Yo creo mucho en la evolución del artista, creo que el artista no puede limitarse a hacer música, grabé una salsa con Paco Le también este año, o sea, yo en todo lo que gracias a Dios que me subo, me monto, pero tú te pones, tú te fijas, cuando yo me monto en un dembow, tú sientes la esencia de rap que yo tengo, porque yo siempre como que me voy por ese lado, aunque, claro, aunque hago los coros de embuceado, cuando entro con los versos, entro con los versos de hipa, y como te dije, creo mucho en la evolución. Ahora que estás hablando del remix, sé que viene, que si hubiese sido un dúo, el Santo Domingo los pipó, ahora es la primera. Cuéntame, el remix viene ahora, lo ha cogido, que es con Nacho, Noriel, el Alfa, ¿cómo se hace ese, sabemos que eres bien amigo del Alfa, pero ya estos dos exponentes, tanto de Venezuela como de Puerto Rico, ¿cómo llegan? Bueno, eso llega gracias a Noriel, una persona que me quiere mucho, lo digo en toda la entrevista, me admira, admira mi trabajo, respeta mucho mi lírica, desde cuando yo, desde cuando nos conocimos, me lo manifestó, y un film mundial, estudia grabar un trap, porque esa es la línea del fuerte, y esa es la línea mía, fuerte, trap y rap, y me dice, no loco, abre el pipó, yo, ¿cómo así Noriel? Sí loco, esa canción, se va a pegar mundial, yo, el relajo, sí, ábrela, y montó un verso picante, como él siempre hace, que es un monstruo, luego le enseña la canción a Nacho, en Miami, oye este chamaquito, tiene una canción allá, el chamaquito duro, Nacho le gustó, me llamó por cámara, desde Miami, estaban creo que eran unos premios, o grabando en el estudio, si no mal no me acuerdo, y Nacho después, como el otro día, montó una del verso, después Alfa me tiró por el DM, me dijo, bro, ese proyecto está durísimo, me quiero montar, y yo, claro, mi hermano. Sabemos que Alfa es tu pana, y es un tema que está en la palestra, el tema, el salami, la cosa con Carri B, ¿crees que fue el tema correcto, legal? Porque ustedes son panes, quizás mismo tú lo llamaste, y le dices, loco, ¿qué tú opinas de ese tema? Y que le han querido chubar, a otras personas que no son del género, la responsabilidad de expandir, en lo que es el género urbano, en la República Dominicana. Es que esa responsabilidad, no solamente de Alfa, de Cardi B, me entiendes, se supone que si Alfa le enseñó el proyecto, y Cardi B aceptó, fue que le gustó, me entiendes, si no le gusta, no dice, no, yo no me voy a montar ahí, cuando Benavé le presentó, siete de un bode, dijo, no, no, vamos a hacer algo más bacano, que la gente le llegue, que por eso usan el término de, tú eres mi mami, que es algo fácil, o sea, la gente quiere echarle la cuava, no culpa a nadie, cada quien tiene su percepción, cada quien puede buscarla de su manera, pero si Cardi B no le hubiera gustado el proyecto, no se monta, ¿me entiendes? Entonces, ya lo que hay que apoyar al talento dominicano, y si Alfa puede, o sea, no solamente quizás el Alfa del Paso, puede ser que lo de yo, puede ser que lo de Químico, puede ser que lo de Chimbala, quien sea de nosotros, tenemos que sentirnos bien, que eso es lo que a nosotros nos faltaba, unión, y si mañana está aquí Químico, y lo hace, como te dije, cualquiera, cualquier colega, yo me voy a sentir bien, porque, por ejemplo, ahora mismo, yo soy como el que está más pegado, como quien dice, dicen allá, es el público, no lo diga yo, porque no lo vea con ego, pero también está Chimbala con Maniquita, secreto con sus canciones de Real Guerrero, está Alfa con Monta en ese dedo, o sea, nosotros nos sentimos bien, yo me llevo bien con todos mis colegas, y si yo me siento bien con ellos, ellos tienen que sentir conmigo, que eso es lo que a nosotros nos faltaba, y cualquiera que dé el paso, cualquiera que dé el paso, también eso a nosotros nos va a arrastrar. Señores, si ustedes ven que la voz de Abuloba está fallando, y que son 30, con este frío que está tocando, o sea, no crean que es la voz, y que el hombre está fallado, estaba anoche en Filadelfia, en Pensilvania, en Redding, en Full, gracias a Dios, tenemos como cuatro días tocando Pisao, hoy amanecí con gripe, parece como que me cayó una agua, se quedó una harinita, y pero estamos aquí, gracias a Dios, entonces me levanté, y por la fuerza de voluntad, porque no puedo, no puedo dormirme, no solamente vinimos como te dije, a tocar Paris, venimos a, no una gira, sino fuese una carrera. Ah, Abuloba, de verdad, éxito, cuando ya salen los cinco torres, cuando sale Remix? Me dicen que el lunes, me dicen el miércoles, es más que no me ha dicho la fecha, pero, o sea, estábamos firmando los release, para que todo salga bien, lo que es los Splitter, la artista, yo creo que la semana que viene, sin falta, está en el aire ya. Ya lo saben, éxito de verdad, gracias a Kevin, que es mi hermano, porque me prestó al hombre, un ratico hoy, con este frito, que está haciendo, en la ciudad de Nueva York, ya lo saben, dale pipo, que eso es lo que hay, dale. ¡Gracias!